El tiempo es enemigo con abrigo que le gusta jugar hockey Tu castigo sin motivo que sonríe como el joker El frío corrosivo tomando su Johnny Walker Para hacer más magia en ti de la que hizo Harry Potter Si mis pistas se hacen tristas porque nadie las socorre Y mis primeras letras lloran porque no las borre Solo quiero tranquilidad sin ver tantas torres Pero vivo entre la paz bajo un billete de allá de la torre Corre men, que se te va el tren Que si se va quedarás como un rehén Again, monotonía dueña de la cocina Cocaína pa' la abuela pa' salir de la rutina La ruina que lastima cuando cargas tu cruz Dejando sangre en los pasillos muertos del Fruity Loops Donde muchos se preguntan el nombre de un tal Jesús Unos dicen que estén vino y otros carriendo en un bus Blitz, blitz, listen real, siéntate en tu escritorio Que los licores más añejos se enamoran el odio Ojeras por las mechas con el tic tac es notorio Cuidado que hasta Notorious terminó en el mortuorio Si la reina se despeina despídete de tu alfil Como lo hizo Copperfield desaparece del perfil Eminem nunca podrá con Lilky pejil Escribe lo real y deja de fumar perejil Voy por un camino de codos esperando un poco de palmas Siempre astuto como un zorro dando guerra pero sin armas Encontré tranquilidad pero me aturden las alarmas La calma y el alma me lo están robando talma Karma, ¿qué pasó? ¿por qué ya no te veo? Si sigo esperándote en tu propio coliseo ¿Pues acaso ya me puse mis guantes de boxeo? Pues he entrenado mucho y quiero ver si te noqueo La voz amarga es que me quiere consolar Sacarme de este sistema sola Rafa, es lo que te falta a ti Rafa, para poder vivir con el clima La voz amarga es que me quiere consolar Sacarme de este sistema sola Rafa, es lo que te falta a ti Rafa, para poder vivir con el clima Si soy sincero, quiero primero terminar como un rapero No de ropero pastelero, por diosero Busca fama en los foros, fucking florero Aunque sé que al morir me terminaré sin tu llavero Bailar un tango sobre el fango abriendo mis ventanas Calmar el llanto con el canto de una dulce dama Quemar el manto del espanto en cada mañana Yo borracho y el insomnio se quedó jato en mi cama El arte de cortar gente pedante mediante Estos sonidos tensantes antes del cuarto menguante Una defensa constante que parte cualquier ignorante Para relajarme como cuando era un infante El sexo es un sedante para nuestro metabolismo El idioma de al amor y hay tanto analfabetismo Que los besos se emborrachan con un poco de cinismo Dios recibe tantas críticas que ya no creen el mismo Relaja el choro, lo dicen en coro Estupidez en poros me evaporo cuando veo ojos con cloro Rojos por perseguir la verde se quedan los toros En una ciudad negra que se manda al inodoro Existen tantas flacas que se encuentran en celo Y tantos disque hombres dando el hombro pa'l consuelo Al escombros irán siempre chimba para el suelo Queriendo mujeres viendo tres metros sobre el cielo Si no quieres que lo diga más fuerte ponte casco Te tratan cual asno por venir de Cerro de Pasco Te recuerdas de pequeño y lo que dijiste ahora es fiasco Como que serías bombero y que las mujeres daban asco Siempre con mi clic clica que mastica más música Tengo la hemorragia de las letras crónicas más épica Sé que pica mi métrica y pensar que de chivolo bailes tic tic tac La voz amargo es que te quieres consola Cercarme de este sistema sola Rap, es lo que te falta a ti Rap, es lo que te falta a ti Mira, la firme que... Y no lo escuché Y has podido entender lo que he querido decir en este tema Porque estás bien quemado en la ropa Y esa es una buena mierda Ey yo